Estamos con talento nacional e internacional, un venezolano que se viene para Colombia realmente a disfrutar de lo mejor de nuestro talento, recuérdeme su nombre. Rickson y Mejías. A ver, don Rickson, usted cubre en Venezuela, en qué parte de Venezuela exactamente y qué emisoras. En Maracaibo, en una emisora llamada Popular Estéreo 95.5, donde conduzco un programa de vallenato en radio y televisión. ¿Cómo? En televisión se llama Al Son del Vallenato, igualmente en radio. ¿Y qué es lo que más suena en este momento en Venezuela? Lo que más está sonando ahorita es Inquieto, Binomio, un poquito Jorge Celedón, Miguel Morales, son los que tienen más fuerza ahorita en Venezuela.